El Vía Caparra, situado en Oliva de Plasencia, alberga dos casas, una zona de barbacoa provista de leña y una pequeña tienda que vende productos regionales. Las casas tienen cuatro dormitorios con baño privado, cocina, zona de estar y zona de comedor. Incluyen radio y televisión de pantalla plana. Los baños privados disponen de ducha o bañera y secador de pelo. Además, hay conexión wifi gratuita. La sauna y la bañera de hidromasaje doble están disponibles por un suplemento. La casa rural alberga una cocina compartida con lavadora y una zona de estar con chimenea, sofás y mesas de comedor. En la zona hay varias rutas de senderismo. En verano se puede utilizar la piscina municipal, situada a 550 metros. El Vía Caparra está bien comunicado con la autopista A66 y se encuentra a 6 kilómetros de Caparra. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias!